Mira tú qué pedazo de día que nos espera por delante. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato. Hoy, vídeo con las pedazo de carreras que vienen en 2020. Joder, vamos a cambiar de plano que no se ve nada con el control. Que sí, que ya lo sé, que os debo un documental del Toroman Ultraman que quede segundo. Que alguno dice, ¿para qué vas a un Ultraman y queda segundo si luego no haces documental? Like en Alvideaken si hay ganas de vídeo, que hay unas imágenes muy locas y muy guapas. La historia por sí también lo está, pero no nos ha dado la vida. Así que déjate aquí en comentarios si preferís que os lo dejemos ahora antes de Navidades. O aprovechamos las fiestas y os lo colgamos justo al volver de Reyes. ¿Eh? Like en Alvideaken si hay ganas de documental. Mira qué pedazo de imagen. Ahora tenemos un plano crítico. Porque claro, esta parte tiene que salir enfocada, pero esa no porque ahí está la chuleta. Estoy aquí intentando hacer todo el rato. Ay, la tensión, las carreras de 2020 y resulta que están todas ahí apuntadas. Entonces, ahí desenfocado, aquí enfocado. Aunque lo que hay aquí es un poco el señor potato, así que tampoco hay que enfocarlo mucho. Bueno, familia, a ver, sí. Documental de Toroman. Like en si hay ganas. Pero es que es verdad, este año entre el curro de la oficina, los viajes, el trabajo, etcétera, no nos ha dado la vida. Y aún así, hemos hecho cuatro documentales. Empezando por la pedazo de historia de cómo a varia gente que ha sufrido bullying, el trasplante de un órgano, cáncer, la maternidad... Ha cambiado su vida a través de correr. Documentalazo en la Titan Desert con Alec Roca. Pedazo de docu sobre la vida y sobre la muerte en la Cape Epic. Y la pedazo de historia sobre David y sobre su familia en Ultra Sierra Nevada. Ha sido un año donde ha habido cuatro docu, tenéis los links aquí abajo, donde os debo el documental del Toroman, de nuevo, like en si hay ganas. Donde os debo el documental del Ultraman de México, que quedamos terceros, like en también si hay ganas. Pero entre los viajes, la oficina, mucho, mucho curro. Y, sobre todo, preparando esto que hay aquí detrás, hemos ido de culo. ¿Qué es lo que hay aquí detrás? 2020. ¿Qué va a ser 2020? Va a ser un año épico. Con muchas carreras que nos van a llevar por todo el mundo, por todos los continentes, por todo tipo de carreras y por sitios como esperar que tengo la chuleta. Patagonia, Antártida, México, Colombia, Argentina, Chile, Perú o Ecuador. Ecuador, Francia, Alemania, Arabia Saudí, México de nuevo, Australia, Austria, Canarias varias veces, Sáhara, Sudáfrica y Tokio y... Hasta aquí puedo leer. O sea, yo creo que en un solo año vamos a igualar lo que hemos tardado cinco años en hacer en el videoclip de De La Fe de Menos Cabeza Más Corazón. Pues esto lo vamos a superar en un año. O eso creo. Por cierto, locos, hablando de Menos Cabeza Más Corazón, yo sigo. Firmando el libro que tenéis ahora hasta Navidades, que mandamos el libro firmao, dedicao y con un vídeo personalizado para cada uno de vosotros. Os dejo el link aquí abajo que nos quedan 53 unidades firmadas, dedicadas y con vídeo personalizado. Bueno, a lo que íbamos. Ojo, cuidado. Mira, aquí, difominao, tenéis todos los meses, enero, febrero, hasta diciembre, con todas las carreras que vamos a hacer durante el año. ¿Cómo se distribuye esto? Pues muy sencillo, espérate que aquí tengo la chuleta. Van a haber dos Ironmans, seis Ultramans, cuatro carreras de mountain bike por etapas, un maratón, dos medios maratones, dos carreras por etapas de correr, una ultra corriendo. Y todo esto yo voy a participar y luego voy a estar cubriendo unos Juegos Olímpicos y dos carreras de tres semanas de carretera por etapas de bici. Aquí no es participando, es cubriéndolo. Entonces, a ver, alguno va a decir, ¿no se te ha ido la olla? Intentaremos explicar en un próximo vídeo por qué estas carreras, cómo se van a distribuir, cuáles van a ser retos, en cuáles voy a intentar competir, en cuáles voy a intentar ayudar a alguien, en cuáles estoy ahí para contar una historia. Pero, a día de hoy, ilusión total, pezones de punta. Y la verdad es que, al final, ya lo sabéis, el San Juan termina todas las carreras siempre. Pues tenía ganas de retarme un poquito para ir a algunas carreras donde, de repente, tengamos la emoción de si conseguimos acabar, no conseguimos acabar, si el cuerpo da, si no da, etcétera. Y tenía muchas ganas de ver si éramos capaces de hacer esto, combinando en unos momentos competición con otros simplemente acabar, con otros estar ahí para contar la historia a un ritmo más lento. ¿Eh? Si adivináis cuáles son, o cuáles creéis que son, o cuáles os gustaría que fueran, comentarios aquí abajo. Y si os gusta el año, que ahora os explicamos un poco más al detalle, liken al videaken. Madre mía, espérate, mira, yo como ya me he cansado, voy a hacer unas escalerillas, sudo un poco, rompo a sudar y así me quito el estrés de encima. ¡Vamos para allá! Venga, ahora vuelvo y ya lo cuento. ¡Familia de jabalís! Bueno, jabalís, escaleras, esas típicas escaleras que del frío que hacen, no sabes si sudas más o te congelas más. Pero bueno, vamos a empezar explicando los Ironmans, que hemos dicho que van a haber dos. Uno, este está relativamente cerca, es en la segunda mitad del año y, según dicen, si no es el que tiene la mejor afición del mundo, es el segundo o el tercero. Y punto número dos, el segundo Ironman. Creo que es el más duro, el más frío, el más espectacular y, si no es el más lejano que tenemos desde aquí de Barcelona, pongole falta. ¡Qué flipas, eh! Además, un muy buen amigo, que conocéis muy bien, ha estado ahí varias veces. A ver si sabéis quién es. A ver si ahí nos reencontramos de nuevo después de habernos ido encontrando en varias carreras. Eh, carreras, perdón. Eh, que me pongo nervioso. Mountain Bike, cuatro carreras por etapa. Dos son míticas, dos son ya repetidas, eh, pero es que a esas hay que ir. A una de ellas iremos a competir a machete y a la otra también a machete. A las dos iremos en parejas mixtas. Vale, la otra, la tercera, es una carrera en un desierto donde nunca se ha hecho nada de bici ni de mountain bike. Y ahí, será flipante esto porque las prohibiciones que nos ponen van bajo pena de muerte. Así que, literal, eh. Y la última es una carrera al otro lado del charco, que va a ser en el mes de octubre, que van a ser unos 500-600 kilómetros, donde vamos a hacer un equipo de 10 personas, como hicimos en Mongolia, al que os podéis apuntar. Si alguien quiere formar parte del equipo de Jabalís, sanjuanesporelmundo, arroba gmail.com, lo dejo aquí abajo. Vamos a formar un equipo donde, como hicimos en Mongolia, podamos ir juntos a esta carrera y experiencia. Mes de octubre, otro desierto, en la otra punta de mente. La vamos a liar, parda, pero espérate, que tenemos una sorpresilla. Tira para atrás, Luquita. Javalís, jabalís. ¿Tenéis patas? Sí. ¿Habéis traído una cuerda? No. Coño, pues pal, porque entre todos me podríais haber remolcado, que me veo un poco flojo, coño. Equipo, salir a reventar a todos, eh. A reventar. Venga, venga, venga. ¿Qué tenemos por aquí en Jabalicillo? ¿Cómo vamos? Muy concentrado. Esto es para pegar el palo de salida ya. Madre mía. Bueno, de momento, lo que me gusta mucho de este calendario es la diversidad. Hay correr, almicia, triatlón, hay larga distancia, hay ultradistancia y tal. Y hay unas para competir, hay otras para hacer en parejas, hay otras para... Hay en todas partes del mundo. Es algo que me flipa y que nos permitirá contar muchas historias, muchos contrastes culturales y, sobre todo, conoceréis a muchas de estas personas de las que a mí me inspiran y que ya estamos hablando con ellas para contar sus historias. Vamos a las... Bueno, y podremos vivir juntos alguna experiencia que... Link aquí abajo, como la de Mongolia en esta parte, quien quiera formar equipo con nosotros. Vamos a las de correr. Las de correr por etapas. Dos, una de ellas es en Europa y permite que los pros compitan contra los globeros por relevos. No lo he contado muy bien, pero es decir, permite que los que somos unos globerazos podamos estar más o menos corriendo por relevos como lo hacen los pros que también están ahí. Es que tampoco puedo decir mucho más. Esta es bastante mítica. Y la otra es en la segunda parte de año y es, creo, en uno de los puntos más fríos y con condiciones más inhóspitas y más lejanas del planeta, en la que sí, creo que hasta el momento será el reto más duro que haya hecho, que tendré que entrenarlo muy, muy bien, tanto las condiciones como el clima, como cómo alimentarse, como la supervivencia y donde si no acabo, no acabo. Pero lo importante es acabar la experiencia vivo, aunque no crucemos la meta, porque esta sí que me da un poco de miedito. Y mira que yo normalmente en nieve y en frío ya he estado, pero donde yo he estado no tiene nada que ver con lo que nos vamos a encontrar. ¡Gracias! 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 Ya veis que yo he estado en nieve, pero este sitio donde vamos a estar, nada que ver. Ultramans, van a haber seis en el año. Uno de ellos va a ser oficial, en el que vamos a ir a intentar competir, donde vamos a intentar igualar, o si no es igualar, bueno, estar por ahí, ahí, con el segundo que hemos hecho en el Ultraman de Gales, con el segundo puesto que hemos hecho en el Ultraman Toroman, con el tercer puesto que hicimos en el Ultraman de México, a ver si logramos estar a la altura. Este Ultraman es en la primera parte del año, es bastante lejano también y no he estado nunca, se aceptan apuestas. Y luego, los otros cinco Ultramans no son oficiales, sino que vamos a hacer cinco Ultramans en cinco semanas, en cinco países del mundo, que en principio son México, Colombia, Argentina, el último va a ser en España, y el otro estamos viendo si Chile, Perú o Ecuador. Esto va a ser un reto personal, parecido a cuando hicimos diez Ironmans en diez días, que las pasamos más putas que caín. Y este es un reto que queríamos hacer en este de 2019, pero el calendario se nos ha tirado encima, y lo hemos pasado para 2020. Anda que no, aquí sí que las vamos a pasar putas. Rubén. Y por último, nos queda el Maratón, uno de los más míticos de todo el mundo, donde intentaremos bajar de la marca que tengo hasta ahora en Maratón, de que es la única que corría ahí a intentar rápido. 2015 en Chicago, hice tres horas diez, intentaremos bajar de estas tres horas diez, punto uno, y dos medios maratones, donde intentaremos bajar de la hora veintiocho que hice este año en Barcelona. Habrán dos, uno está cerca, otro está lejos, pero los dos son, bueno, lejos, pero cerquita, pero los dos son muy, muy míticos. ¿Qué, locos, os atrevís a dejar aquí en comentarios si estoy loco, si estoy chalao, si me voy a morir, si...? Yo creo que vamos a entrenar muy bien, que lo vamos a preparar muy bien, que sobre todo tenemos mucha, mucha ilusión, y que, a ver, si por el camino vemos que estamos machacando demasiado el cuerpo, pues oye, echaremos un poco el ancla. Cada año me lo decís, ¿eh? No, es que este año vas a machacar mucho, y luego el año va de puta madre. Así que, bueno, nos escucharemos, veremos el cuerpo, haremos pruebas de esfuerzo, haremos buenos entrenos, miraremos que todo va bien, y, ¿eh? Venga, vamos allá, que hay unas ganas locas de que empiece ya.